¿Por qué las mujeres no van a la nieve con minifalda? ¿Por qué? Porque se les parten los labios ¿Qué? ¡Este hace mucho tiempo! Por gamina Bueno, yo no he hecho chistes gamines y siempre me la he hecho, ni me cae bien Amiguísimos, hola, 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 chumá Buenas, buenas, buenas Tenemos un video brutal, espectacular, del frutas ¿Qué vamos a hacer? Humor mexicano de solo chistes de humor verde Vamos a accionar de una vez Porque se ve que está Se va a poner pesada esta vaina Madre de Dios bendita Maravilloso Dámeme allá por si nos llega a entender algún chiste Y go Mamá, mamá ¿Cómo es la primera noche de pasión? Y entonces la mamá le dice Ay, hija Pues Es como un diente flojo ¿Cómo? ¿Un diente flojo? ¿Cómo? Pues te duele Pero no quieres que te lo saquen Y no pueden reírse Y no se pueden reír ¿No se pueden reír? ¿Por qué? Está bueno Una rata tuvo dos ratitos Pero le cogieron uno y se puso a llorar ¿Tú llorarías si te cogieran un ratito? Pero ella se está riendo Pero no se puede reír No se puede aguantar Muy bien, Marga Chao Cambio, cambio, cambio A los dos ¿Por qué se rieron? ¿Tú sabes cuál es la diferencia Entre una silla Y el órgano reproductor masculino? No A tus aguas donde te andes sentando No, perdón, no lo entendí A tus aguas donde te andes sentando ¿Por qué te va? Nomás estás amonestada ¿Por qué? Primer acto Sale un pájaro, vuela Llega así Y le orina las patas A un gato A un gato Segundo acto Sale un pájaro así Vuela Llega y le orina las patas Las garras A un tigre A un tigre Tercer acto Sale un pájaro así Vuela Y le orina las garras A un puma ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? ¿Cómo? El pájaro me agarra ¿Qué? ¿Tú también? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? El pájaro me agarra Sí, está bien Está bien Estaba el burro Van Ranking Con su amo ¿Cuál amo? El del burro ¿No? Sí, 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 sí A la cola ¿Qué le dijo un sapo A otro sapo? No sé Faisy nos está viendo No, no Sí Ay, guana Es que estaban platicando No No Es malo Ah, es todo malo No lo he entendido Se robó y se va Eran muy tímidos Te me vas para allá Sí, no No lo he entendido Loco Si algo veo yo son sapos pequeños No sapos normales Pero es que Primer acto Sale un changuito Haciendo poesía Segundo acto Sale el mismo changuito Haciendo poesía Tercer acto Sale el mismo changuito Haciendo poesía ¿Sabes cómo se llamó la obra? No ¿Cómo? El chango que hacía rimas Me costó Ah, bueno Yo soy un experto En matemáticas En este papel Vas a anotar Dos cifras Y te sumo La de abajo Y te sumo La de abajo Mi lista ¿Ubicas a Caitlyn, no? Sí ¿La ubicas? Sí Caitlyn, nuestra hermana Disfuncional de Brasil Sí, de Brasil ¿Tú sabes cómo Usa el cubrebocas Caitlyn Cuando va a la playa? ¿Cómo? Yo sé qué va a hacer Brasilera Cambio, salame Cambio Adelante Mariano Echeverría ¿Por qué las mujeres No van a la nieve Con minifalda? ¿Por qué? Porque se les parten Los labios ¿Qué? 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 Por gamina Bueno, ella no ha hecho Chistos gamines Y siempre me la echan Y me cae bien Te expulso del programa Vete Te expulso Se les parten Se les parten los labios Claro, se les parten ¿No me lo names? Ajá Quisieron arreglar la calle No me digas Ajá Melón Ajá Arregló la banqueta Ajá Y me lames el poste Y me lames Se me va a ir aquí O para allá Adiós Melón y me lames Me lames el poste Me lames el poste Maricel Cambio Poncho Cambio Un día Un loro estaba con su dueña Y entonces la dueña Estaba cortando la carne ¿No? Y entonces el loro ¿Te vas a cortar? ¿Te vas a cortar? Y la dueña Mira Loro canijo Si me sigues diciendo eso Te voy a echar al escusado Y entonces la dueña Sigue cortando la carne ¿Te vas a cortar? ¿Te vas a cortar? Y entonces dijo Ya A ver loro Ven acá Ya lo echa al escusado Y el loro así en el agua ¿No? Y entonces de repente La señora sigue cortando la carne Y le dan ganas de ir al baño Ajá Ahí va la señora al baño Y cuando se sienta El loro le dice Ya ves Te cortaste Ya ves Te cortaste No entendí Amor tenía la menstruación Melón y Melames Lavan la ropa Ajá Melón es el que enjuaga Ajá Y Melames el que cuelga Ajá Ajá Pero ¿Por qué le da que arrojas a algunos Y a otros no? ¿Se me hace? Sí, no sé Y la otra está ya casi Adelante ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo le quería contar mi próximo chiste También a Hernán Armando ¿Quieres que lo regrese? No Los papás Viene el chiste de Mariasel Y ya empezó con Melón y Melames Adelante Precaución Melón y Melames Fueron padrinos de boda No me digas Melón llevó la zarra Ándale Y Melames el anillo Ajá Ajá Es que bueno Ajá Y el más bueno Bueno si quiere Oye Cambio Mariasel Y el chiste Es que será que se alburean Entre ellos Muy enojado Muy enojado Y dice Papá quiero que me cortes Espérame De pronto lo que estoy entendiendo Es que si se hacen el chiste Y se adoptó alburea Es tarjeta roja Porque se alburea Es también una casa actriz Ella sí no tengo ni idea Pero Y el papá le dice ¿Qué tienes? ¿Por qué? Es que el vecino Le dijo a mi mamá Mamacita Tienes el chiquito Bien peludo ¡No, hombre! ¿Qué te pasa, Jessica? ¡No, no! ¡Dejela solvinar! Te me vas Pero nada más No 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 ¿Qué es si sepasan un mexicano y un chileno sobre cuál es el mejor deporte de contacto y deciden hacer una demostración ok y cada uno eligió un deporte ok el mexicano karate y el de chile sumo pero de pronto si es que no está de pronto es porque son albures más disimulados y le estaban cuidando un burro mientras estilo fue a desayunar te la dejo ir el burro se metieron de microbuceros melón atraviesa el periférico y me lave la vida él se va solito a mí no me sacan yo me salgo solito un niño le pregunta a su mamá 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 qué le pregunto como mamá mamá porque bebes tanta leche y entonces la mamá le dice beber tanta leche no hijo sí mamá porque cuando viene el lechero le dices más leche pero ella tacho hay algo contra ella que yo no estoy entendiendo las tres cuatro horas que ha pasado las tres horas que está en la mampara pero ella no está haciendo ¿qué? no sé esa real burera vengo a que me revise este pase aquí atrás de la mampara y quítese la ropa ¿dónde la pongo? junto a la mía es un consejo de salud aconsejala aconsejala amarga estoy bien de salud ¿sabías? ¿sabías que la tuna reduce peso y el camote tallas? ¡alba! el camote tallas pero el punto es que en el burdel es más difícil, más complicado y no es tan directo como los otros que han salido porque el camote hay gente de camote ¿cuál es el día que te tienes que cuidar más? ¿cuál? el día atrás ¡cámbianos dos! ¡cámbianos dos! yo no voy a decir nada mira ahí está la alerta está puesta ya estamos pues ya a punto de terminar el programa o sea ya mira más no se puede hacer ni vos que la corran no adelante Mariana ¿tú sabes? ¿qué le dijo un zapito a otro zapito? ¿qué le dijo? Faisy nos está viendo ¿estás a sergas? ¿estás a sergas? ¡pero me ha rendido! me ha pedido el chiste pero me ha rendido no lo he entendido ¿en qué se parece un torero a la baraja? ¿en qué? en que el torero trae chaqueta ajá la baraja cuatro hace va pa' allá va pa' allá ¿qué le dijo? ¡cállate! 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 ¡cuatro hace! ¡la chaqueta cuatro hace! la frase es mi moto alpina derrapante mi moto alpina derrapante ahora dilo todo con u momuto momuto el pono derrapunto ajá con u momuto el pono derrapunto con u mamata al vana tarrapanta con u me mete el p... ¡tente dos! estamos en un ginecólogo y dice la señora doctor vengo a que me revise la gavilana oiga señor ¿la qué? oiga señora no le digas sí a sus partes íntimas ah perdón es que es por la cantidad de pájaros que se ha comido ¡oh! 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 ¿sabes por qué las donaciones de esperma son más caras que las donaciones de sangre? ¿por qué? ¿por qué? porque son hechas a mano ¡tiempo! 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 ¡ay! 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 oiga me gustó me costó entenderlo pero lo entendí espectacular el de la barra el de la barra y la chiqueta sí los cuatro daces y la chiqueta no estuvo buenísimo el que no entendí era el de los dos zapitos sí 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 obvio el de los zapitos realmente no lo entendí fue el único que no entendí rezo todos yo no sé si fue creo que yo yo como dos o tres que no entendí tú me dijiste el del baño porque yo no entendí el de la señora que se había cortado no realmente no no lo he entendido oiga estuvo bueno bueno buenísimo esos chistes con árbol realmente estuvo genial estuvo genial yo sería fan número uno si Jimmy sí uy Jimmy es una cosa le pegaron a mi humor ese es mi estilo de humor le pegaron amigos que les quieran dejar en los comentarios estamos hablando que gran video chao le pegaron a mi humor